El Ministerio de Culturas trabaja en la descolonización y lucha contra el racismo, reconociendo 82 medios de comunicación, distinguidos por la difusión de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Creación de seis centros de lucha contra el racismo, junto a organizaciones sociales, pueblos indígenas, originarios, campesinos e instituciones de derechos humanos. Celebramos el 12 de octubre como el Día de la Descolonización, junto a más de 10.000 ciudadanos y en la región amazónica, 180 parejas y 150 de pueblos interculturales de la chiquitanía se unieron en matrimonios colectivos. Celebramos el Huicacuti en 80 sitios sagrados de nuestro país, con más de un millón de asistentes. Promovemos y fortalecemos el turismo de Bolivia con la Ley General del Turismo, Bolivia te espera, logrando un incremento del 18% de turistas extranjeros, posicionando a Bolivia en uno de los destinos turísticos sugeridos para el 2013. Lanzamos el programa Unidos por el Turismo para que los bolivianos y bolivianas conozcamos nuestros destinos turísticos y publicamos el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, con 1.532 establecimientos de hospedaje, 377 agencias de viaje, 394 operadores de turismo y 770 guías registrados. Entregamos la Casa de la Interculturalidad en Covijapando, le regalamos al Beni la Tercera Declaración del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que es la Hecha Pequene Piesta de San Ignacio de Mojos, e insertamos en la memoria regional del mundo a los periódiquitos de Alacitas. Trabajamos en la promulgación de leyes que protegen nuestras danzas como el Huaca Tocori, el Pugriay, el Ayarichi y el Ritual del Tinku, realizando 103 actividades de revalorización de nuestras culturas, 101 de promoción cultural y convenios con países hermanos para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales. Con los recursos provenientes de la nacionalización de nuestro citro perburós, instauramos los Premios Polinacionales de Eduardo Aroa, recogiendo 451 postulaciones, entregando 660.000 bolivianos en 22 premios a la trayectoria artística. Unimos a los bolivianos a través de Culturas en Movimiento, la expresión artística más grande del país, que recorrió los nueve departamentos de Bolivia, con las 1.335 postulaciones al Premio Plurinacional Eduardo Aroa. Entregamos 42 premios y reconocimientos, 132 acciones de revalorización del patrimonio, 32 festivales, 27 ferias, 72 seminarios, conferencias y exposiciones, 26 efemerides y aniversarios, 114 acciones de promoción turística, 40 de lucha contra el racismo, 13 de despatriarcalización y descolonización, 47 de difusión y 51 de fortalecimiento institucional. Llevamos las ferias del libro por toda Bolivia. Fortalecimos los Premios Nacionales de Literatura y la Producción Literaria, con la impresión de las 15 novelas fundamentales, la colección de los libros de la Guerra del Pacífico y 10 títulos que aportan a la literatura nacional. Recuperamos el Premio Plurinacional Gunnar Mendoza y el Premio Plurinacional de Cultura. Liberamos del pago de impuestos a más de 2.000 artistas mediante el Sistema Plurinacional de Registro de Artistas. Apoyamos y fomentamos el cine nacional en producciones como Las Manuelas, Insurgentes, Las Bellas Durmientes y La Sirena del Lago. La revolución cultural es nuestra revolución.